¿Qué es lo que se llama Runa Dicori? Es fundamental poder plasmar este tipo de pintura con un enfoque ambientalista, con un enfoque de que el capitalismo no está funcionando para la coexistencia de los seres vivos en este planeta. Víctor Reyes, gerente general de Rico Mamá. Hemos facilitado el espacio como una galería para poder ser escenario de varios artistas. En esta ocasión le toca a Runa Dicori, que es un artista plástico local, en lo cual estaba preparando obra exclusivamente para montarlas en el restaurante. La exposición pictórica va a estar todo el mes de julio, todo el mes de agosto y damos clausura el último día del mes de agosto.